Por ese palpitar Que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú Debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que no va a dar razón Sin permitir pensar En que ha de concluir El drama singular Que existe entre nosotros Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se quita la pasión Se muerde el corazón Y que obliga a callar Yo te amo Yo te amo ¡Vamos ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! Yo te amo Me marché yo de aquí Para no vernos Para no vernos más Total que más me da Ya sé que sufriré Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y en ti podré gritar Yo los amo Yo los amo Y en ti podré gritar Y en ti podré gritar De aquí Me siento de sangre Me siento de sangre Sin poder Conversar Tratando Tratando de decir Tal vez será mejor que mi mar se ayude aquí para no vernos, para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré, pero al final tendré Tranquilo el corazón, ya al fin podré gritar Yo los amo, yo los amo, yo te amo Te amo Gracias Gracias